¿Qué es un Quiff Sister? Bien, pues es esto de aquí, que es un cambio semiautomático o un asistente al cambio. Esta es la forma más barata y económica que han encontrado las marcas de moto en simular un cambio automático. Los hay de dos tipos, de subir y bajar, up and down, o solo de subir, en función de si la moto es más nueva, o son como las de ahora, que casi todas lo montan, y son de subir, tanto de subir como de bajar, o incluso se pueden montar en motos antiguas, que entonces a lo mejor solo admiten de subir. Por ejemplo, yo tenía un R1 y solo admitía subir. ¿Y siempre se puede montar? No se sabe. Tendrías que ir al taller y ver si tu moto, por la EQ que tiene tu moto, si permite montar un cambio semiautomático. ¿Cómo utilizaría yo un cambio como este? Bien, en marchas cortas y a bajas evoluciones no lo utilizaría. Yo utilizaría el embrague de toda la vida, porque al final esto es un cambio normal al uso de toda la vida. Asistido simplemente que por esto para poder realizar los cambios sin embrague. Y solo lo utilizaría, solo no, o es recomendable utilizar esto en marchas largas, en marchas largas y con muchas revoluciones. Porque así es más fácil caer al cambio y sufre mucho menos el cambio. Si nunca lo habéis probado, es alucinante, porque funciona genial. El subir y bajar en marcha es como los cambios estos del DSG, de la Volkswagen. O escuchar como una moto, MotoGP, si tu moto es un poco potente. Esto de escuchar el pop, 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 es una auténtica delicia. Estos cambios semiautomáticos han mejorado mucho. O sea que si tu moto viene o la puedes comprar con este tipo de cambio, mucho mejor, porque a día de hoy tampoco está demostrado que sufra mucho el cambio o que se puedan romper. Porque el tema de la sincronización de cuando entra o sacar marchas funciona genial. Si tuviera que comprarme una moto a día de hoy, intentaría que tuviera este tipo de cambio. Porque es muy adictivo, porque funciona bien y por el sonido. Porque realmente al oído te llega, te da un gustirrín escuchar la secuencia de cambios rápidos en tu moto. Que con una moto con embrague no. Y aparte, por ejemplo, una zona de curvas, un puerto de montaña, si vas a hacer unas curvillas y tal, y a pasártelo bien, es mucho más cómodo no tener que coger el embrague que coger el embrague. No nos vamos a engañar. Así que si vas a comprarte una moto nueva, intenta comprártela con este cambio. O si no, pues la Honda, la DCT, que eso es un cambio automático y va estupendamente. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo.